Con gran éxito, tras las más de 150 funciones que se presentaron durante los 10 días de actividad, este sábado llegó a su fin la décima edición del Festival de Narrativa Oral Palabras al Viento, mismo que llegó a más de 30 mil personas, según señaló su fundadora y principal organizadora, la maestra Laura Casillas. De acuerdo con la organización, en esta edición 2018 se ofrecieron más de 150 funciones, además del narratón y las funciones de gala, con un promedio de asistencia de 200 personas en cada evento. Palabras al Viento, se ha consolidado como un festival aceptado por la gente no solo de Celaya, sino de toda la región, ya que además de llegar a varios municipios de Guanajuato, las funciones también llegaron al vecino estado de Querétaro, donde ofrecieron funciones para cerca de 2.500 niños. Uno de los principales retos para la edición número 11 del festival es no bajar el nivel, por lo que los organizadores se preparan para seguir ofreciendo eventos de calidad a un público que sabe escuchar, como lo es el celayense, aunque también realizarán las gestiones necesarias para obtener recursos y que las funciones puedan llegar a las comunidades rurales, pues es ahí donde se concentran muchos problemas sociales. Por su parte, el subdirector del festival, Walter Díaz, brindó un mensaje de despedida. Estamos contentos, cansados y ya con ganas de hacer el siguiente festival, porque Celaya lo pide, porque el público lo pide, porque creemos que con la palabra hemos construido y creado espacios maravillosos, así que estamos muy felices y orgullosos y felices de mantener con ustedes, con el canal que nos ayuda a contar y a que la gente se entere de la maravilla que pasa con la palabra y con palabras al viento. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos y por estar ahí. Nos vemos en otro año en este festival. ¡Gracias!